Increpan a Calderón, le gritan parásito en Asamblea de México Libre. Durante una Asamblea de México Libre en la ciudad de Cancún, un hombre le gritó a Felipe Calderón que es un parásito. Lo cuestionó por los 168 mil muertos que ocasionó su guerra contra el narcotráfico en su sexenio, además de señalarle que es un vividor y un asesino. El hecho pasó desapercibido para varios de los medios de comunicación tradicionales. Casualmente, sin embargo, el conductor del medio digital sin censura, Vicente Serrano, retomó el tema con su compañero Antonio Ruiz. Me parece que en ese sexenio se abrieron las puertas del infierno para muchos mexicanos. Fue el principio del fin con esa supuesta guerra contra el narco, y hoy vemos las consecuencias terribles de un hombre que ha sido tremendamente hipócrita y cínico en su manera de actuar. Hay que decirlo con todas sus letras, comentó Antonio Ruiz. Calderón se disponía a platicar algunas anécdotas de su vida, cuando fue increpado por el hombre que le gritaba sinvergüenza, parásito, vividor y asesino, puras verdades. El hombre fue desalojado del lugar donde se llevaba a cabo la asamblea, al tiempo que los seguidores de Calderón le gritaban enardecidos. En días pasados, durante su visita a Baja California Sur, Calderón afirmó que su estrategia de seguridad sí funcionó. El cínico dijo lo siguiente, Yo era responsable del gobierno, y cada quien es responsable de sus actos, pero con todo, la estrategia de seguridad no era de una sola persona y funcionó, dijo durante su visita a La Paz, Baja California Sur. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.